¿Cómo operamos con el material de la sesión? Les voy a contar un poco cómo surge mi idea de trabajar este tema y ya después paso directamente a contarles un poco del material que les preparé. Ustedes saben desde hace tiempo que yo vengo trabajando en torno a temáticas de psicoanálisis, psicoanálisis lacaniana en particular, y la verdad es que hace unos meses en una supervisión con una persona que llevaba tiempo trabajando conmigo, me surge el cuestionamiento de que esta persona estaba presentando un caso que quería que discutieramos y tal, y de pronto me dice, bueno, es que en realidad no sé bien qué es lo que tengo que hacer con lo que mi paciente me lo está diciendo. Entonces, no sé, en ese momento me surgió como una especie de punto, digamos, reflexivo, y me di cuenta que quizás en todo este tiempo fallé en dar a entender concretamente qué es lo que uno debe hacer con el material de las sesiones. Entonces, en torno a eso que me sucedió, decidí plantear el trabajo del día de hoy, ¿cómo operamos con el material de la sesión? Yo pienso que para poder entender cómo operamos con el material de la sesión, primero tenemos que entender de qué índole es el material de la sesión. Porque ninguno de estos supuestos, que a veces son tan frecuentes en psicoanálisis, realmente nos vienen bien. Lo que de verdad deberíamos plantearnos es que este es de las bases, para poder ver si entendemos qué es lo que estamos haciendo, y para entender qué es lo que estamos haciendo, creo que tenemos que preguntarnos primero con qué estamos operando. Entonces, en torno a la estructura del material de la sesión, quiero hacer dos comentarios distintos. Por ende, la exposición se va a dividir en tres partes. En la primera vamos a hablar un poco sobre la idea de la iluminación de estructurada como un lenguaje, en la CAN. En un segundo momento vamos a hablar sobre la idea del significante, en la CAN. Y después vamos a ver cómo operamos con el significante. La intención es que todo quede lo más claramente posible. Entonces, si hay algo que no se entiende bien, me lo pregunten. Entonces comenzamos con la primera parte. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, es una de esas frases de la CAN, de las múltiples frases de la CAN, que son muy conocidas, y todavía no tengo muy bien diagnosticado por qué, porque algunas citas de la CAN son conocidas y otras no tanto. Hay frases de la CAN que dijo una sola vez y las conoce todo el mundo. Hay frases que la CAN repite una y otra vez y no van a ningún lado, o no pasen al conocimiento popular del psicoanálisis. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, es una de esas que sí ha pasado, y creo que se repite mucho sin entender muy bien a qué se refiere la CAN. La CAN es bastante específico con su idea. Entonces, lo primero que habría que decir es que el propio la CAN afirma que la frase es un plonasmo. Es decir, estructurado y decir como un lenguaje es decir dos veces lo mismo, dice la CAN. Porque él sostiene que siempre que haya estructura, esa estructura es la estructura de un lenguaje. Entonces, estructurado como un lenguaje significa precisamente decir dos veces lo mismo. De todas maneras, lo que yo les propongo es que abarquemos las dos partes como si fueran dos entidades separadas. No tengo la cita acá. Sí, no, te la paso después. Si no me acuerdo a lo largo de la exposición, te la paso después. No estoy seguro. Sí, la verdad, se me vienen ideas, pero no, por lo menos no meter la pata, mejor después le diré exactamente de dónde la tomé. Entonces, les decía, lo que yo quisiera es dividir la frase en dos partes. Como si fueran dos entidades separadas, aunque en realidad no son dos entidades separadas, lo que creo que va a hacer es que, con la finalidad que quede más claro, lo podamos trabajar de esa forma. Entonces, si el inconsciente tiene estructura del lenguaje, creo que es pertinente que analicemos cuál es la estructura de un lenguaje y eso quizás nos va a llevar a entender cuál es la idea de inconsciente que propone la CAN. Entonces, comencemos por analizar algunos aspectos del lenguaje. La exposición está pensada en este sentido. Vamos, desde el sentido común, hacia las cuestiones más técnicas y complicadas. ¿Ok? Entonces, si algo no se entiende, lo primero me preguntan, porque después la cosa se pone cada vez más complicada. Uno de los puntos centrales que habría que decir es que un lenguaje no le pertenece a nadie. O sea, yo hablo español, pero el idioma español no es mío y no habita dentro de mí. O sea, yo no soy el dueño del idioma. Yo solamente lo utilizo. Tomo las palabras del idioma e intento con esas palabras decir algunas cosas, pero, o sea, comunicar lo que veo, comunicar lo que pienso, comunicar lo que siento incluso, pero está claro que yo no poseo el lenguaje y, al mismo tiempo, como ustedes también lo hablan, ese lenguaje no está dentro de mí. Piensen, por ejemplo, en la vida de un niño. A él se le enseñan ciertas palabras que corresponden al idioma en el cual él nació, y de allí en adelante va a tener que utilizar esas palabras para poder hablar, ¿no? Pero, ¿realmente de dónde provienen esas palabras? ¿Del niño? Estéicamente hablando no, porque a alguien más se le enseñó, ¿no? Entonces, la clave es que uno las aprende, las palabras, las utiliza, pero en realidad no les pertenece nada. Ese es el punto claro. Porque yo creo que cada psicoanalista, a lo largo de la historia del movimiento, ha hecho apoyaturas en distintas disciplinas para justificar la forma en la que piensa el psicoanálisis. Por ejemplo, Freud hace una fuerte apoyatura en la biología, para tratar de dar cuenta de algunos fenómenos que él considera psicoanalíticos. Así como Freud hace una apoyatura científica en la biología, Lacan hace una apoyatura en la lingüística. Entonces, eso implica, aunque ustedes no sepan mucho de biología y no sepan mucho de la lingüística, rápidamente se pueden acuerden que son mundos distintos, ¿no? Y por ende van a generar efectos distintos. La forma en la cual cada psicoanalista hace un apoyo científico sobre su forma de leer el psicoanálisis no creo que sea necesariamente mejor ni peor, pero va a terminar de los mismos efectos. Y para comprender esos efectos tenemos que pensar cómo se entiende el concepto de lenguaje. ¿Y por ende que tiene efectos en la que se interviene en el distinto manual? Creo que tiene efectos en un nivel, primero, teórico, de cómo se piensa el psicoanálisis, y segundo, en la práctica clínica que se desprende, porque para mí la clínica se desprende de la teoría. Entonces, esa práctica que se desprende de esa teoría va a tener efectos distintos, va a llevar una forma distinta de efectuarse, y además va a tener efectos distintos en los pacientes. Es decir, no es lo mismo pensar, por ejemplo, tomemos dos conceptos, tomemos el mismo concepto de distintos autores. Por ejemplo, para Freud la pulsión es una energía, es un esfuerzo de trabajo al cual el aparato psico está sometido, y ese esfuerzo de trabajo proviene de una energía que proviene del cuerpo. ¿Entienden? Entonces, el cuerpo con sus cambios hormonales, por eso Freud habla de la segunda oleada del equipo. En la adolescencia, vieron que están todas las fases hiposexuales, después hay un periodo de latencia, y después hay una segunda fase, ¿recuerdan? En la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia? Porque según Freud, en la adolescencia hay movimientos corporales, cambios anatómicos, cambios hormonales, que generan un empuje. Y ese empuje es un empuje que viene desde el cuerpo y afecta al aparato psico. Eso es pulsión. ¿Cómo se lía después con la pulsión? Hay diferentes formas, las podemos buscar en un texto muy interesante, pero que se llama Pulsiones y Estimas de Pulsión. Si yo pienso la pulsión como un impulso que proviene del cuerpo, voy a tener cierta forma de concebirlo, en cierta forma de operar con ella, que es distinta a la que, por ejemplo, sostiene Lacan. Para Lacan, le tendré dos definiciones de pulsión. Para este ejemplo, que no lo tenía pensado, voy a citar solo una. Él dice que la pulsión es el eco de la palabra en el cuerpo. Es el eco de la palabra en el cuerpo. La metáfora está buena porque la idea del eco es que yo hablo y rebota en la pared, y la sensación que me da es que proviene de la pared. Entonces Lacan dice, claro, Freud pensó que provenía del cuerpo. Lo que Freud me hace de cuenta es que eso es un rebote nada más. Es un eco, es un efecto de que hubo palabra. Que rebota en el cuerpo, por eso uno cree que proviene del cuerpo. En realidad no proviene del cuerpo, tiene la palabra. Yo no creo que ninguna definición sea mejor ni peor. Lo que sí pienso es que estas definiciones mantienen efectos distintos sobre la forma en que, uno, yo pienso en la pulsión, dos, efectúo cambios clínicos o intervenciones o interpretaciones clínicas en el momento de hablar sobre los desconocidos. ¿Se entienden más o menos la idea? Bien. Entonces, yo no poseo el lenguaje, ¿sí? O sea, no es mi lenguaje ni mis palabras. Aprendo palabras, las tomo, las uso, pero cuando yo me muera, el lenguaje va a seguir. Y estaba desde antes de que yo naciera, por eso no fue enseñado a mí. Y a alguien se le enseñará, cuando yo esté muerto, se le enseñará que tal cosa se dice de tal forma y que otra tal cosa se dice de tal forma y el lenguaje continuará. ¿Sí? Yo pienso que el segundo punto en torno a esto, que para mí es importante destacar, además de que yo no poseo al lenguaje, es que el lenguaje no habita dentro de nadie. Eso también es un punto claro. Es decir, las palabras no están adentro a mí. Que también es un error sumamente común, ¿no? Seguramente han escuchado esta idea de los colegas, de las palabras del paciente, las palabras... Yo no digo nada, por ejemplo, te digo una cosa y me dicen, no, yo no digo nada, ¿por qué? Porque esas son palabras del paciente. O la gente cuando supervisa, por ejemplo, te dice cosas como, bueno, y entonces, dijo, el amor es una tragedia. Esas son palabras del paciente. Te lo aclaran, ¿no? En una idea como bastante imaginaria, es que las palabras son de alguien. Tus palabras, mis palabras, tus palabras... Y de hecho, piénsalo, si no es también una de las justificaciones con las cuales los igualistas no dicen nada. Los economistas hablan poco porque una de las intenciones es no introducir mis palabras, no sé ni qué significa eso, en sus palabras. Yo no tengo palabras que provienen de adentro mío y salen cuando yo las digo. Como veíamos hace un momento, las palabras no son dadas. Entonces, incluso desde el inicio provienen de afuera. El lenguaje está afuera. ¿Se entienden estos dos puntos? Son clave para poder avanzar. Entonces, el lenguaje no me pertenece y no está dentro mío. Bien, ahora sí. Aclarado ese punto, si el inconsciente de Lacan está estructurado como un lenguaje, entonces podríamos pensar que respeta las mismas reglas estructurales que vimos recién. Es decir, si el inconsciente tiene una estructura, no tiene esta estructura del lenguaje. Ya, ahora cada vez que diga estructura me refiero del lenguaje, no hace falta que lo repito. Si el inconsciente tiene una estructura, no puede admitir que el inconsciente le pertenezca a alguien o que el inconsciente habite dentro de alguien. Pero ese es un movimiento, es claro que hay que separarlo porque el Freud es exactamente lo contrario. O sea, el inconsciente es mío. En Freud incluso el inconsciente parece a veces como un homúnculo porque el inconsciente quiere cosas, desea cosas, busca cosas, se orienta a decir otras cosas, otras cosas no. Y está claro que está dentro mío. Si bien Freud nunca determinó, de hecho él abiertamente dice que no hay una relación estricta entre el anatómico y su modelo del aparato cíclico, tampoco nunca quedó especificado ni nadie pensó que el inconsciente fuera a estar en otro lugar que no sea en mí. ¿Sí? ¿Así bien? Bien. Entonces no se puede admitir justamente esto en el sentido de que no se puede pensar en el inconsciente de Lacan, si se ha estructurado como un lenguaje, no se puede pensar que me pertenece ni que está dentro mío. Exactamente lo contrario de la idea de Freud. Bien. Entonces, yo pienso que así como no podemos pensar la frase de mis palabras en el modelo de Lacan, creo que con el inconsciente sucede lo mismo. Es decir, ¿qué significaría mi inconsciente? Yo pienso que el modelo de Lacan no significa nada. Entonces, cada vez que un colega lacaniano piensa la idea del mío inconsciente, se produce ahí un choque bastante difícil de entender porque creo que en este contexto teórico mío inconsciente no significa nada. ¿Sí? Y como les decía hace un momento, quisiera que vean la posición tan clara que hay con Freud. en el inconsciente en Freud pienso que el inconsciente es lo más propio y lo más personal de cada uno. Incluso, ¿se acuerdan de esta frase que él toma de Schopenhauer la del núcleo de nuestro ser? Freud termina diciendo que me parecería que hay algo en el núcleo de nuestro ser. Y ahí me encanta la idea de rebote, ¿entiendes? porque es bastante interesante como mientras Freud puede pensar que el inconsciente es lo más propio, lo más interior, lo más individual, lo más verdadero incluso, porque acuérdense en psicotología de la vida cotidiana hay una idea de que lo que él realmente quiere es no ir con la suegra a comer. ¿Se acuerdan? Se pasa la salida en la autopista, entonces nunca llega ahí. ¿Qué nos dicen los profesores en el primer o segundo semestre de la carrera? Claro, lo que pasa es que realmente no quería ir. ¿Qué significa realmente? Hay una idea de que el inconsciente es más verdadero. Y yo no digo que el inconsciente deje de ser lo más verdadero en la cana, lo que digo es que proviene del otro lado. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bien. Este inconsciente estructurado como un lenguaje digamos otro de los conceptos centrales que Lacan va a tomar de la lógica lingüística es precisamente el concepto de significante. ¿Sí? Que lo vamos a analizar a detalle. Lo vamos a ir analizando a detalle porque también pienso que a lo largo del desarrollo de los postulados lacanianos y post-lacanianos se ha operado con ese concepto de formas bastante extrañas y de cierta forma se lo utiliza como una especie de sinónimo de la palabra como sinónimo de la palabra palabra y como sin significante de una palabra fuera en lo mismo. ¿Sí? Juan, si dices que el inconsciente es como un rebote ¿está ponemos como un rebote del lenguaje del otro? Yo no dije que el inconsciente era un rebote lo que yo dije es que la pulsión es un rebote o sea la idea de la carta es que es el eco de la palabra en el cuerpo ¿no? la palabra golpea en el cuerpo y cuando nosotros escuchamos ¿de dónde proviene? De hecho ¿de dónde piensan que vienen las palabras que yo estoy pronunciando ahora? Ustedes tienden a pensar que de mí ¿no? O sea ¿cómo? De adentro mío claro porque supone que como acá hay unas cuerdas que vibran estas palabras no pertenecen a mí ¿sí? Y este es uno de los primeros postulados que creo que hay que romper para poder pensar cómo operamos con el material de la sesión porque si nos mantenemos en esta lógica estrictamente imaginaria nosotros pensamos que las palabras provienen del paciente ¿me entienden? Y eso nos podría llevar a un error gravísimo que es creer que el objeto central de nuestra clínica es el paciente ¿me siguen? O sea no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no solo si me siguen de ahí después vamos a discutir todos estos puntos ¿sí quieren? Pero bueno volviendo a tu pregunta entonces me parece que lo que estás preguntando en realidad es ¿de dónde provienen las palabras? ¿no? Lo voy a explicar más adelante porque eso digamos es parte de la curva de complejidad entonces vamos hacia allá pero es importante pensarlo así porque yo creo justamente eso como hay cuerdas que vibran una boca que se mueve la sensación puede llegar a ser que las palabras provienen de la persona que usted está hablando ahí y creo que por ejemplo la clínica freudiana es básicamente eso ahora yo no creo estrictamente que eso esté mal lo que sí lo que sí pienso es que limita muchísimo la clínica porque nosotros pensamos que la clínica es la clínica de nuestro paciente limita en dos sentidos el de primero y el más evidente es el que nosotros nuestra participación parecería ser pasiva ¿sí? o a lo sumo como llegué a decir acá en algún momento de una escucha activa pero nada más con la sensación de bueno como lo que ella dice sale de ella y como lo que yo digo sale de mí yo no tengo que decir nada porque las cosas mías no tienen que ver con las de ella es el típico modelo freudiano ¿no? lo tuyo y lo mío y la mayor interacción que puede haber entre tú y yo a lo sumo será proyección y proyección pero el verdadero problema que yo le veo al modelo freudiano en su conjunto es que el otro no existe ¿no? creo que el problema fuerte de Freud es que el otro no existe es decir el otro es básicamente una proyección mía lo cual si ustedes siguen ordenando es imposible porque también básicamente yo sería una introyección de los más entonces no se sostienen mucho pero el problema vamos a decirlo así fenomenológico que genera es que tú estás allá y yo estoy acá y nuestros mundos en realidad nunca se interconectan lo único que hay es lo que tú crees de mí y lo que yo creo de ti entonces ese análisis es un análisis que se limita estrictamente a la fantasía sobre lo que yo pienso de los demás es la típica frase de los colegas de bueno no sabemos cómo es su madre sabemos lo que él nos dice de su madre esa idea implica un mundo en el cual habría una madre que de la cual no sabemos nada y de la cual tampoco nos interesa como sea y una madre de la fantasía que esa es la madre donde sí vamos a intervenir y no hacíamos eso ¿preguntas? ¿no? pues es una muy eficienta postura que dices porque cuando estoy en el mundo típico no hay un método para entrar en el mundo típico del otro vamos a entender que práctica para entender cómo lo estuve en el contrario es una con el debate total en el transcurso todo y dice ¿cómo se el método típico? no puedo confiar con sus palabras porque algunas de sus palabras digamos están corrompidas por su propio método típico es que incluso más yo no pensaba de descargarme por aquí pero es interesante comentar incluso más como en el modelo de Freud los contenidos las representaciones están de un lado y las representaciones palabras están del otro lado la relación incluso entre lo inconsciente y lo que digo de él tampoco es etera entonces es como si Freud el concepto freudiano se terminara englobando en una especie de oscurantismo del cual poco realmente podemos saber es decir y ahí por ejemplo la gana es una inversión total ¿no? porque recuerden solamente para rescargarme la memoria porque esto no estaba planeado en el modelo de Freud ustedes tienen de este lado esto queda no se indica escúchame de este lado la representación es cosa y de este lado la representación es palabra entonces estrictamente hablando para hacer consciente el inconsciente en el modelo freudiano más que con el que la representación ¿no? hacer consciente el inconsciente en el modelo freudiano más allá del problema de la toda representación es que hacer consciente es esto ¿entienden? recuerden que la primera barrera es la realmente ¿te acuerdas? la primera barrera es la realmente sólida la segunda barrera no es tan problemática pero la primera barrera es sólida porque lo que tienen que hacer es indicar una representación con una palabra para mí esta lógica es una herencia del modelo ¿se acuerdan? freudieriano de la talking cure y demás fíjense estrictamente hablando ni siquiera en Freud se opera con palabras ni siquiera en simonés freudiano es la clínica de la palabra o sea Freud utiliza palabras para ver si puede modificar contenidos que en realidad no tiene representación de palabras para decirlo en cristiano Freud utiliza palabras porque no le quedó de otra pero no es lo que realmente le interesaría a él lo que le interesaría sería operar de aquel lado solo un medio y un medio falseador porque justamente psicopatología de la vida cotidiana es Freud diciendo este modelo lo que genera es que todo el tiempo tenemos que desconfiar porque esa conexión siempre es falsa siempre la representación se mueve para otros lugares y se conecta con otra palabra que no tiene nada que ver por eso además es que el diseño es un planteamiento demasiado extenso es como bastante más básico la lectura pero él lo que sí se da cuenta en esta idea sospechosa que siempre se lo adjudica es que eventualmente se hará una conexión que no necesite la conciencia o que escape de la conciencia y que nos dé una pista de lo que realmente se quiere decir ¿entienden cómo ni siquiera Freud es una cura por la palabra? en Lacan yo voy a tratar de mostrarles hoy que en Lacan no se trata de palabras ¿cómo operamos con el material de la sesión? el material de la sesión no son palabras eso es lo que voy a tratar de explicarles pero y ustedes se me adelantaron otra cosa que se lo que vamos a decir ahora ni siquiera en Freud se trata de una cura por la palabra yo pienso que utilizó palabras porque no le tenía otra opción ¿me siguen hasta acá? ya saben preguntas, comentarios que vamos a hablar bien volvemos entonces al orden en la enseñanza de Lacan hay un punto clave y ese punto clave es la primacidad del significante también creo que es una de las flores que se utiliza más en Lacan y tampoco se entiende muy bien qué significa porque pienso que todo el mundo destaca que Lacan valora la primacidad del significante y a la vez esas mismas personas ignoran dos cosas la primera ¿qué significa eso en el contexto es la enseñanza de Lacan ¿qué significa la privacidad del significante de la enseñanza de Lacan? porque la privacidad del significante puede significar que los significantes son muy importantes no tiene una idea de comerse y dos ¿qué efectos tiene esta idea sobre su enseñanza y su forma de pensar de su análisis? para mí esta idea la noción de significante es uno de los puntos más fuertes de los desarrollos de Lacan que tiene implicaciones en varios momentos de distintos puntos de su enseñanza y eso puede explicarles ¿sí? ¿me entienden? ¿hacia dónde vamos? bueno aquí la cosa se empieza a poner más complicada como decimos está muy claro que Lacan hizo gran parte de su apoyatura del psicoanálisis de su forma de no ser vida del psicoanálisis en la lingüística ¿no? y la lingüística es una disciplina que entre los años 30 y los años 50 estaba teniendo un giro y un despertar que fue realmente impresionante y eso nos va a llevar al primer problema el primer problema es que la mayoría de los colegas lacanianos sostienen que la lingüística que Lacan retoma es la lingüística de su siglo y que se apoya sobre esa lingüística pero la lingüística fue un lingüista belga que vivió hasta el año 1913 y cuyo mayor legado fue el curso de lingüística general hay muchos puntos sobre el curso de lingüística general que no voy a tratar en torno a su edición hay una versión crítica publicada fue una historia muy rara que me pasa muy frecuentemente en la historia del pensamiento y es que Saussure da un curso los alumnos toman el curso toman notas del curso cuando Saussure se muere lo publican tiempo después hubo un un personaje italiano que lo que hizo fue preguntarle a una mujer de Saussure si no tenía las notas que Saussure lo había utilizado para el curso y la mujer le dijo ah si ya tengo acá en un tejón y se acuerdan las notas enteras de Saussure cuando el tipo fue a comparar lo que había sido publicado por los alumnos y lo que Saussure había dicho obviamente como siempre no tenía nada que ver decía exactamente lo contrario cosa que pasa siempre pasa con el doctor 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 no es nada nuevo nada más pero bueno hay una edición crítica por si les interesa buscarlo no es eso en lo que nos vamos a basar ahora porque lo que dice Saussure ni siquiera es importante para Lacan el punto clave es pensar cómo los colegas de Lacan suponen que la lingüística sobre la cual Lacan se basa es la lingüística susuriana y no es así ¿si? por supuesto por supuesto ustedes ya se van a dar cuenta que si Saussure murió en 1913 fue contemporáneo de Freud uno y dos no pudo participar en la revolución lingüística de los 50 es obvio es obvio se ponen en el 13 o de Saussure y de hecho no lo hizo la lingüística a la que Lacan se refiere todo el tiempo y la que él utiliza para hacer su basamento de Saussure no es la de Saussure es la de Jacobson pero bueno vamos por partes tratemos de diagnosticar primero de donde surge la confusión aquí la cosa se pone un poco más complicada pero si me van siguiendo creo que lo vamos a ver la confusión de por qué se cree que la lingüística de Lacan es la susuriana de hecho para esta presentación que estoy haciendo yo revisé muchos textos de psicoanalistas hablando de lingüística y todos dicen Saussure 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 todo el tiempo pongan pongan lingüística Lacan en Google y van a ver como todos los artículos son de importancia de Saussure Lacan y Saussure y demás cuando por ejemplo si a ustedes les interesa trabajar la crítica porque no es que esto es lo fuerte de este tipo de desarrollo no es que los colegas lacanianos creen que Lacan trabajó Saussure y Lacan no trabajó Saussure directamente sino que Lacan criticaba abiertamente a sucio ¿entienden? la postura de Lacan frente a sucio es abiertamente de crítica si les interesa lo van a encontrar por ejemplo en el Seminario 18 cuando van a ver para criticarlo todo el tiempo todo el tiempo y ustedes van a comer a Lacan prácticamente burlándose y se siguen diciendo ah jaja la idea de referentes jaja jaja todo el tiempo entonces fíjense como la confusión no es para mí es un problema que habría que trabajar eventualmente yo ahora no lo voy a hacer en los próximos años pero algún día habría que hacerlo ¿cómo puede ser posible que todos los conceptos de Lacan hayan sido entendidos al revés? ¿cómo puede ser posible que Lacan criticaba a Saussure y todos pensamos que Lacan retomó la lingüística de Saussure? no lo tengo diagnosticado pero habría que hacerlo a esa confusión a esa confusión me refiere como el término significante es tomado de la lingüística vamos a tener que comenzar por plantear qué es un significante para la lingüística ¿sí? ¿están se viendo? ¿siguen todavía? el texto de referencia por supuesto para lo que trabajaremos a continuación es el curso de lingüística general que pueden encontrar en mi página en PDF y se las cargan les voy a leer una cita textual de la página 92 y la vamos comentando ¿sí? si alguno se entiende ustedes me pregunten cita asociada página 92 lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre sino un concepto y una imagen acústica eso está buenísimo porque ya es contrario a lo que piensa la tía Martita la tía Martita siempre que ustedes quieran pensar en el sentido común piensen en su tía y piensen ¿cómo pensaría esto mi tía? eso es el sentido común ¿qué piensa su tía? que el lenguaje es que una palabra como dice como dice un nombre se une con una cosa o sea que esto es un marcador que esto es una botella ¿no? tenemos una cosa que no tiene nombre y nosotros le ponemos un nombre y así funciona el signo lingüístico eso piensa la tía Martita ni siquiera asociado pensaba eso eso es interesantísimo ni siquiera asociado pensaba eso lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre sino un concepto y una imagen acústica ahora vamos a ver la esquemita que es famoso esquema que viene la imagen acústica no es el sonido material cosa puramente fíjense para los hijos yo les dije que es contemporáneo el Freud fíjense la similitud de los conceptos es increíble la imagen acústica no es el sonido material cosa puramente física sino su huella psíquica la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos esa imagen es sensorial y si llegamos a llamarla material es solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación el concepto generalmente más abstracto ahora voy a volver pero lo leo todo el signo lingüístico es pues una entidad psíquica de dos caras buenísima la idea primero asociarlo en el tarado que tú has creen que era y segundo la idea es bastante interesante Lacan la va a destrozar obviamente va a decir que esto no ha asociado a nada pero es primero importante entender por qué la lógica anterior esto fue esto fue la ley lingüística durante bastante tiempo ¿entienden? hasta la resolución esa que hablábamos en ese momento esto fue la ley entonces hay que entenderlo termino la cita y después la explicamos el signo lingüístico después una entidad psíquica de dos caras que puede representarse por la siguiente figura que ahora voy a matarla ¿sí? entonces vamos a nombrar la cita ¿está claro, no? que el signo lingüístico no une una cosa y un nombre ¿qué es lo que hace falta? ¿está claro, verdad? ¿seguro? o sea que que un signo lingüístico no es que esto sea una mesa entonces es otra manera sino un concepto y una imagen acústica ¿sí? no une una cosa por una palabra sino un concepto y una imagen acústica ahora vamos a explicar cada uno de ellas una imagen si hubo una cita la imagen acústica no es el sonido material que es lo que piensan todos los colegas veremos que imagen acústica significaría el sonido de decir por ejemplo árbol ¿no? ese tipo de ejemplo que se dice siempre árbol y la imagen acústica sería entonces el sonido que sale y es árbol y entonces uno dice no no es el sonido material cosa puramente física sino su huella psíquica ¿me entienden? no es el sonido como tal sino la huella psíquica la representa es Freud es Freud a la letra la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos ¿se acuerdan como a poner una huella anémica en Freud? esa que me duele entonces tiene una experiencia una vivencia un sonido un golpe lo que sea y eso dejó una huella en el aparato ¿sí? después las relaciones posteriores no se dan evidentemente con lo que sucedió sino con la huella que eso dejó este tema de hablando ni siquiera con la huella sino con la representación de la huella ¿no? pero a mí me sorprende muchísimo que las palabras sean exactamente las mismas una huella psíquica ¿cierto? pero aquí voy a contar bueno no lo voy a contar porque después tendría que ser una huella la imagen acústica entonces es una huella psíquica es la representación que a nosotros nos queda de eso que ha sido escuchado ¿sí? y si llegamos a llamarla material perdón esa imagen es sensorial y si llegamos a llamarla material es solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación ¿sí? la diferencia clave entre una imagen acústica y el concepto es justamente que el concepto aparentemente es en general más abstracto ¿sí? no es más abstracto porque esto es una cosa pero es más abstracto porque esto es la representación psíquica del sonido que se escuchó y el concepto supuestamente para la asociación más abstracto el signo lingüístico es entonces para la asociación una entidad psíquica que tiene dos caras una cara conceptual y una cara de la imagen acústica es decir lo que esa huella representa para nosotros y el concepto de la palabra entonces por ejemplo bueno no me voy a adelantar pero esto es lo que esto va a ser significado y significado ¿no? voy a sellar entonces la puedo representar de esta forma quizás suena ser es que al menos me está acabando la pinta de un nuevo pero aquí no lo podía empezar uno yo no lo hago también se construyó una kawaii pone esta imagen y termina la cita estos dos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente pero son las flechitas ¿ven? o sea hay una relación profunda entre el concepto y la imagen acústica ¿se entiende por qué? ¿no? porque esta imagen acústica evoca este concepto y cuando hablamos de este concepto estamos refiriéndonos realmente a la imagen acústica si en un sector no va a hacer sentido con la imagen exacto siempre y se reclaman recíprocamente ¿si? hasta ahí la cita de socios entonces entonces y en esa comparación que hacía con prueba en donde esta la imagen del lenguaje pero maneja el mundo físico claro el más salido al mundo el mundo el mundo que se queda dentro ¿no? ¿y este ¿se dice? pero no tiene la visión que el más salido al mundo la cosa el mundo o el mundo cítico y que en el mundo cítico la economía que yo puedo trabajar y a mí me parece que este concepto es un significado ¿sí? es no se trata de cosas y palabras de hecho aquí no hay ninguna cosa son dos cosas psíquicas son dos son dos una entidad psíquica de dos caras que una supuestamente es más material y la otra supuestamente es más abstracta pero siempre son entidades psíquicas o sea nunca se refiere a ninguna cosa ¿si? entonces el signo lingüístico para el señor está conformado por un significante cuando ustedes ya lo toman desde el idioma alemán significante que va a ser lo de abajo en la imagen acústica es el significante y los alemán se llaman sin S-I-N-N y para que veas la relación que hay entre una cosa y la otra el significado que es el concepto los alemán se llaman de neutro y esa es la misma palabra que utiliza Freud para hablar de eso de hecho Lacan tiene un texto que se llama la de deutum del falo que se traduce como la significación del falo hay que ver si hay significación a palabras pero lo que está claro es que hay una relación significante significado ¿se entiende? el significante es la imagen acústica que evoca el concepto y el concepto es el significado de las cosas o sea un árbol cuando yo escucho árbol árbol sería la imagen acústica y el concepto el que evoca que es esa planta grande que tiene un tronco sería el significado ¿si? ¿me siguen hasta acá? para mí el punto central de este desarrollo es que para él el significado es el contenido del significante ¿entienden? o sea el significante está vaciado no significa nada es un hueco de significación entonces lo que hace el significado es darle contenido al significante ¿si? y por ende el significante como decíamos recién siempre apunta a un significado porque una cosa sin la otra no se entiende ¿si? ¿si? bien para decirlo de otra forma y quede todo claro el significante designa algo y el significado es lo que es designado ¿si? no creo que genere ningún problema asociado porque es bastante de sentido común el problema es que bueno el problema en comparación con la cámara ahora voy a explicar cuál es la maniobra que efectúa la canción sobre todo esto y el problema es que en esta teoría los significantes significan conceptos es decir el significante de algo refiere en la mente a la idea de esta planta grande que le decía hace un momento entonces solo para adondear tenemos un significante que apunta hacia el significado y un significado que llena o que le da contenido a ese significante que sin significado está vaciado ¿si? seguro porque ahora van a ver que es una inversión total entonces si no se entiende a este punto nos vamos a ir al siguiente yo pienso volviendo a lo que decía David hace un momento que esta es la idea de la interpretación de los sueños o sea la interpretación de los sueños trabaja con esta idea del material en los sueños hay símbolos que significan cosas pero nosotros no conocemos esas cosas pero ese significado es inconsciente me parece que es básicamente una idea quizás lo bueno que voy a señalar desde este punto que es notable es que Freud nunca leyó a Sociedad y aún así comparten exactamente la misma idea por ser contemporáneas que es algo frecuente en ciencia también no le voy a decir pero bueno ya que hace poquito estaba viendo el manifiesto del el círculo de llena que son estos científicos todos todos ellos dicen nosotros no vamos a comprometer con que existan otras cosas en el mundo real nosotros estamos hablando de un concepto como nos referimos a él y lo que vamos a ver es que existe una lógica la teoría pero no sabemos si eso en una de las personas en un mundo real no se van a comprometer con ningún realismo incluso en este grupo tan científico que para nosotros es el referente del profesionalismo que quedan en un sentido no se comprometen con un realismo en un mundo claro es algo de la época es algo de la época sí, sí, sí de hecho justamente en la teoría de Freud como decías hace un momento hay representaciones que son cosas y son inconscientes pero que nunca es la cosa ese es el punto clave la clave de una huella es que alguna vivencia ayúdala que sea como en ese momento puede ser un sonido un golpe una caricia lo que sea marca y una vez que se hace marca esa representación es una representación cosa y esa representación cosa es estrictamente inconsciente ¿no? después provendrá la representación palabra ¿verdad? sí oye, me estoy pensando en esa gente que te perdones que me dijiste ese comentario que decía en un estilo ¿por qué entiendes mal todo? parece que dice esto que dice que todo no me entiende mal al porcentaje lógico porque piensan que ellos están hablando del mundo cuando ellos les dicen no estoy hablando del mundo estoy hablando de cómo se dice una teoría y de construcción lógica y de hecho si haces una encuesta de mil personas sobre qué es el positivismo lo más probable es que ellos apunten a decir que es justamente el anclaje en el mundo y es exactamente lo contrario pero eso no hay que solidar eso hay que investigarlo o sea, se los tiro como idea porque es algo que hay que trabajar no debe ser casual yo creo que estaba escuchando a Alfredo Ayrostan en su mano de Buenos Aires de apertura y él decía que me acabo de olvidar lo que él decía déjame recorrer un hombre y me diga sí, él decía que quizás para el resto de las disciplinas bueno puede tomarse como una confusión puede tomarse como algo que se entendió mal y vaya y pase pero para nosotros que somos analistas justamente trabajamos en ese tipo de cosas no es casualidad que algo sea entendido exactamente al contrario y es lo mismo que se usan con los pacientes hay veces que los pacientes cuentan una historia y cuando uno analiza un poco esa historia y le hace un par de preguntas y un par de cuestionamientos resulta que era exactamente lo contrario de lo que pasaba entonces quizás para otras disciplinas de lo mismo este tipo de confusión pero para nosotros como analistas es importante diagnosticar cómo puede ser que a un autor sus seguidores entiendan exactamente lo opuesto es que hay ejemplos de miles miles y obviamente nosotros no nos íbamos a salvar por supuesto con iguales y sucede exactamente lo mismo o sea se dice que Lacan dice unas cosas y Lacan no es que dice otras dice precisamente lo contrario es interesante Lacan en el seminario bueno es un paránsis a lo que estamos trabajando el trabajo Lacan en el seminario 20 habla de una idea que tiene él sobre el el no querer saber nada de eso o sea él dice empieza la primera clase del seminario 20 y Lacan dice bueno estamos otra vez aquí el seminario 20 se llama Anko o sea otra vez y él dice estoy otra vez aquí tratando de luchar contra mi no querer saber nada de eso el planteamiento de él es que todos los señores que él da tienen una intención muy clave y es luchar contra su propia intención de no querer saber nada y le dice por eso me vuelvo a presentar me vuelvo a presentar ante ustedes a ver si puedo seguir batallando contra esta idea de no querer saber nada sobre las cosas y hay que pensar si este malentendido no tiene que ver con eso ¿me entienden? si el malentendido no es justamente tratar de no querer saber nada de eso de lo que Lacan nos viene a decir de lo que Sosío nos viene a decir de lo que Sosío nos viene a decir de cada uno del lector claro sí del lector sí porque se vuelve a presentar yo creo que el gran mérito de Lacan es se da cuenta que nadie tiene nada se da cuenta que él cada año descubre un concepto distinto y se vuelve a presentar para ver si puede seguir luchando contra esta fuerza en él mismo que lo hace no querer saber nada ¿no? el efecto es que después en cada uno de los lectores sucede lo que bueno cada uno puede hacer entonces claro frente al texto del tipo quizás opera y no quiere saber nada y justamente ah claro es lo mismo que decía Flore digo es una hipótesis no sé habría que pensarlo porque también es curioso que en todas las disciplinas sucede lo mismo a ver quizás no sé no voy a decir una tontería mejor la voy a decir algo más sobre este punto ¿no? ¿se entiende más o menos la idea y el mérito quizás está en la repetición así bueno ahí va otra vez o sea el seminario 20 son 20 años ¿no? no piensen que el seminario 20 son 20 años y la sensación de él es va de nuevo otra vez hasta que se entienda yo pienso que nunca se entendió pero pero el mérito está en volverse a parar ahí otra vez bien déjame dedicarme porque me he perdido un poco la exposición bueno un punto sobre lo de Freud ¿por qué para mí es igual que la interpretación de los sueños? la interpretación de los sueños es el núcleo central de la técnica de interpretación ¿no? entonces me parece que la interpretación de los sueños y por ende toda la técnica interpretativa en Freud tienen esta misma estructura que sería la siguiente hay representaciones cosas que son inconscientes hay representaciones palabras que son pre-conscientes mediante una se accede a la otra ¿ok? mediante las palabras se tocan las cosas pero es sumamente importante aclarar que las huellas en Freud son indelebles él tiene un texto que se llama sobre la pizarra mágica seguramente las conoce mira esa pizarra que que era que era que era rosada no es bueno azul y que ustedes escribían sobre ella exactamente ¿cómo se llama esa pizarra mágica? ¿no? ¿verdad? ¿sí? 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 lo que sé es que en la época de Freud eran de cera en nuestra época eran de plástico pero en la época de Freud eran de cera igualmente la idea de Freud es muy interesante ustedes escribían en la pizarra y la borraban pero si ustedes levantan el pedacito de plástico y se acercan a él claro quedan las marcas entonces la idea de él es que esas marcas son indelebles y eso es fuerte porque indeleble en su manera significa indeleble o sea lo que pasó pasó muchachos lo máximo a lo que ustedes acceden operando con palabras es a la resignificación ¿sí? por eso creo que la clínica de Freud y la clínica de la mayoría de los analistas del mundo es la clínica de la resignificación no se puede operar y esto es una primera pauta de lo que vamos a hablar sobre cómo operamos con el material porque si ustedes tienen que el material es un conjunto entre huellas y palabras solo pueden operar con las palabras entonces hay cosas indelebles entonces que su papá lo quiso lo quiso o que no lo quiso no lo quiso Roberto sobre eso no podemos hacer nada lo máximo que podemos aspirar es a resignificar el hecho de lo que él le hizo aquel día en su cumpleaños de 5 años ¿entiendes cómo funciona la idea de Freud? es decir una enfermedad ¿no? que si hoy hablamos de que se haya visto una enfermedad que tuve está ¿no? que pasó pasó ahora así se la puedo entender de otra manera exactamente y que sacó de eso y que sacó de eso y que sacó de eso y que sacó una enfermedad y la verdad me hizo lo mejor que le pudo haber pasado de la vida pero no termina de ser para mí bueno ahora se lo voy a plantear cómo lo piensa la cama pero no termina de ser más que una operación bastante superficial ¿no? porque lo que pasó pasó y lo que la verdad si puede cambiar es cómo las cosas se interpretan cómo esas cosas que pasaron se interpretan pienso que esa clínica está bienísima pero es muy limitada ¿entiendes? pienso exactamente lo mismo que le decía con la la idea de que la palabra proviene de la persona siento que resignificar cosas son las clínicas sumamente limitadas ¿sí? quiero plantear hoy cómo la clínica de Lacan en realidad a lo que apunta no es a resignificar el pasado sino a cambiar el pasado bien una vez que quedó claro el planteamiento de la lingüística de Sossiur ¿quedó claro no? más o menos pasemos a explicar entonces la crítica que Lacan va a efectuar sobre ese mismo esquemita Lacan practica una maniobra sobre los desarrollos de Sossiur y es la maniobra de siembra de Lacan que es colocarse en el polo exactamente opuesto la definición canónica canónica en el sentido de que se repite de de significante de Lacan ¿alguien la recuerda? ¿qué es un significante para Lacan? es canónica ¿qué es un significante que se presenta otro significante? una maniobra lo dice en la condenación de la idea que era que un significante es un significante y otro significante para que se vea allá con el ordenador bien esa es la explicación pero ¿cuál es la definición canónica? un significante es un significante es lo que representa un sujeto para otro significante tengo que pasar no se preocupen un significante es lo que representa un sujeto para otro significante eso no significa nada si de hecho ahora voy a explicar lo que significa pero yo lo que quiero antes de explicarles exactamente qué significa quisiera rescatar de esta definición dos puntos claves uno que para el setanálisis un significante no significa sino que representa porque un significante es lo que representa eso ya es un mundo porque en esta lógica pero en esto ya son grandes si esos ya son los desarrollos que Lacan efectúa sobre la lógica de Sussure basado en el movimiento lingüístico estructural en los años 40 y 50 entonces dos puntos primero un significante ya no significa porque hay un quiebre con la lingüística tradicional vamos a llamarlo la lingüística clásica hay un quiebre un significante que antes significaba cosas esto estaba representando esto es un significante ¿se acuerdan? está en estricta relación con el concepto porque el concepto lo rellena entonces un significante significa cosas por ejemplo árbol significa algo ¿me siguen? en psicoanálisis ya no en psicoanálisis lacaniano ya no un significante representa ahora segundo punto árbol segundo punto el significante escucha esto porque es clave si no tiene esta manera el significante ya no apunta al significado ya no apunta al significado sino que apunta a otro significante entonces fíjense como la operación de lacan estaba centrada lo primero es que un significante significa cosas ¿no? por eso están en esta relación esto desaparece lo segundo es el significante siempre apunta al significado esto también desaparece ¿se ve la operación? ¿preguntas? dudas es un poco es un poco o sea me gusta pero me desespero un poco es desesperante esto es que sea menos porque yo veo en el mundo de la educación yo veo en la primaria en la secundaria en la preparatoria y en la universidad en medicina en la enfermería con enseñas lingüísticas de estudios ¿no? es decir yo me acuerdo en la universidad sin enseñar los estudios entonces estamos eliminando eliminando todos los estudios entonces todos estos avances de la industria que es estructuralista todos estos avances de 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 ¿no? como la me sigue mirando a Newton cuando se ya está dado de la no pero no vemos ahí que no vemos a vos no 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 tiene que no entonces se olvida todo lo que va a ir después entonces a veces que dices que gracias a digamos la zampa operar de manera distinta porque voltea a ver lo que viene después me parece que la señalidad de la sangre no queda hacia allá ¿no? si no entonces pero cuando decías que el común ¿no? dice esto claro porque medicina enfermedad y psicología se sigue dando su chur como cuando se tiene almenú y se olvida todo lo que viene después que es una felicidad sin duda y yo pienso que la cara en eso es muy honesto en decir que en realidad él no tiene ningún mérito exactamente más que leer es preocupante la situación porque su único mérito es leer lo que continuaba ¿no? y él acepta que él solamente inventó en todos los años de enseñanza sólo inventó una cosa todo lo demás es leer las disciplinas que hermanas o primas del psicoanálisis y tratar de relacionarlas nada más ¿sí? Yo sé que es un dispuesto que no define con lo que va a decir pero hay que después nos responder a esta pregunta ¿cómo puedes intervenir por ejemplo en una persona que está estructurada que ha crecido con toda una idea distinta cómo le vas a enseñar o no cómo vas a intervenir para mí choque es con pared porque choque es con una formación intelectual una formación de existencia en un mundo que viene en este caso de Sussure toda mi vida yo he aprendido esto entonces cuando tú me dices en esta práctica de esto nosotros nos entiendan digamos ¿cómo no hace referencia a árbol? ¿cómo que árbol no hace referencia al árbol? ¿cómo puedes después operar sobre esta con paella? ¿no? O sea con una armadura bueno la respondo después cuando llegamos a la parte de operar recordame la pregunta y en este contexto lo que usted está pensando en torno a ella bien entonces se entiende ¿no? ya con la pura definición que ni siquiera he explicado la verdad lo voy a explicar ya se entiende que el concepto cambia cambia radicalmente se rompen los dos puntos centrales que es que los conceptos significan cosas y que los significantes apuntan hacia los significados ¿me siguen hasta ahí? bien no importa el gráfico que les había mostrado al sociur queda completamente desestimado o sea el círculo se elimina las flechas se eliminan y además yo creo que para tener demostrar que tan radical es el movimiento solamente quedan dos conceptos ¿ve? solo quedan significante y significado y elimina el círculo elimina las flechas y con lo que queda lo invierte o sea ya no queda absolutamente nada el modelo de su círculo ya sin flechas y sin círculo la lógica sería esta ¿no? un significado y un significante ¿sí? en el desarrollo de la cama tenemos un significante sobre un significado esa es una de ese mismo ¿ok? entonces borra el círculo borra la flecha y con lo que queda encima lo da uno o sea es una destrucción total del planteamiento original susuriano ¿qué va a pasar de vez más? el significante que ahora está arriba ya no está abajo nunca ya está arriba para colmo la cama dice que esta barra es una barra infranqueable ¿sí? es una definición dice esta barra es infranqueable ¿qué significa que es infranqueable? que en realidad se pierde la relación entre el significante y el significado esta flecha no se puede no se puede efectuar ¿ok? esta barra es infranqueable entonces lo único que queda para plantear este desarrollo es poner en relación a este significante con otro significante claro porque todo lo de abajo queda dividido por esta barra entonces lo único que tenemos es en relación va la definición de nuevo ¿cuál es la definición de nuevo? ¿significante? un significante es lo que representa un sujeto para otro significante exactamente entonces si acá usted tiene un sujeto ahí tiene la definición ¿ven? un significante es lo que representa un sujeto para otro significante o la definición de sujeto que la anterior también es de definiciones circulares pero la definición de sujeto es que un sujeto es lo que un significante representa para otro otro significante pero lo que se pierde de la definición es un significado ¿por qué va a definir desde la parte del delcociente no de abajo? o sea ¿por qué no dice un significado lo que representa cuando dice los significados? ¿por qué no es la parte de abajo de abajo? porque en ese indicado se puede grabar de abajo el problema es que lo que quiere establecer es que lo único que hay en el mundo son significantes o sea cuando uno busca una significancia que hace un quiebre de control la idea es esta supongo que yo te pregunto ¿qué es un árbol? ¿qué significa árbol? lo que dice es la forma de explicación implica necesariamente que utilices otros significantes para dar cuenta de la pregunta entonces el movimiento no es hacia abajo dice porque no es que necesito no es que este significante árbol se relacione con significados sino con otra palabra que se necesita para hablar de qué es un árbol ¿qué es planta grande? claro planta grande verde que tiene un tronco uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿me entienden? y la idea es claro el sentido siempre se arma en relación de significantes pero nunca significados para mí estrictamente hablando es tomar postura teóricamente y decir lo que no hay es huellas lo que no hay es referentes vamos a decirlo así no hay referentes materiales más que el lenguaje aunque para la cara el lenguaje es material vamos a seguir ¿qué ha respondido a la pregunta de por qué? un poco si yo estaba no entiendo por qué entonces sigue dejando el eje de abajo entonces ya se trata de hacer su propia idea no, no es que el eje de abajo solamente tiene como intención mostrar cómo él invierte la lógica con su ciego ¿por qué? ¿pero el sentido es un grado de eso? no porque la idea es que esta barra es infranqueable entonces no puede no tiene sentido esto es que lo explica para dar porque lo que yo creo que acá quiere mostrar es la inversión o sea él toma un modelo que se escribe así y les dice ah esto está todo mal se escribe así en realidad y luego te dice la barra es infranqueable y la definición canónica es significante es que se necesita otro para dar sentido y ahí hace este movimiento y lo que de hecho es lo que queda es justamente esta relación ¿sí? ¿sí bien? bien buenísimo eso significa la primacidad es significante esta es la primacidad es significante no que las palabras son muy importantes porque acá no hablamos de palabras de hecho acá no hablo de palabras hay otros autores que hablan de palabras acá no me interesa la noción de palabras ¿por qué? bueno no voy a explicar por qué pero lo importante aquí es que la primacidad del significante no es que el significante es más importante que el significado es que en realidad no hay significados solo hay significantes y eso genera una clínica completamente distinta obviamente lo voy a ir explicando en un ratito pero vamos a pensarlo de una vez la clínica de Astro es una clínica de significados y significantes caso Dora Dora sueña con el incendio y antes del incendio Dora dice y me acuerdo que fui al alajero de mi madre ¿me acuerdan? el alajero de Dora y Freud dice ¿qué es un alajero? ¿qué es un alajero para Freud? ¿qué significa? Freud dice siempre que una mujer Freud a veces dice que no ¿qué significa? siempre que una mujer sueñe con un alajero o con cualquier objeto que sea cóncavo se refiere a ¿qué significa eso? que en el sueño tenemos significantes que significan cosas solo que significado es inconsciente entonces por eso Dora le va a decir no doctor él no estaba aprendiendo la opinión no, sí solo que usted no lo sabe pero es inconsciente pero esa lógica genera significantes si Freud si ustedes van con Freud y sueñan que iban a conocer un lugar y ese lugar tiene un obelisco gigante ¿qué significa eso? ¿entienden? la relación es absoluta porque uno busca al otro siempre uno busca al otro de hecho este está relleno de conceptos entonces en Freud es muy claro como usted dice digamos en la cama el problema es que ahora ya nada significa nada esencialmente un significante no significa nada ¿entienden? ¿es que en el centro de que está ocupando el lugar de el concepto ¿ahí nada? claro exactamente está vacío de hecho bueno a ver me voy a dar una disposición de 5 minutos de hecho esto no existe el sujeto no existe el sujeto es un efecto de un modo de lectura ¿entienden? porque ustedes echan a andar una relación entre un significante con otro significante pero ¿qué tal que ustedes tienen acá otro significante? disculpen las especies tan esperantes de un lado para que están acá igual le tienen otro ¿y qué hay si ustedes ponen en relación este con este? otro sujeto el sujeto no es nada el sujeto es una operación el sujeto es el resultado de una operación que efectúa el psicoanalista cuando elige significantes ya me estoy adelantando al final ¿cómo operamos con el material de la sesión? ya se acabó el truco de magia ¿cómo operamos con el material de la sesión? poniendo en relación distintos significantes y cuando nosotros elevamos palabras a categoría de significante generamos sujetos ¿entienden? entonces suponga que suponga que un paciente viene con un significante que ustedes quieran idiota mi padre toda la vida me dijo y luego recuerdo que mis hermanos me empezaron a decir y entonces toda la familia se corrió la voz de que yo era el idiota ¿puede ser? no, no, no estoy caballado ¿qué significa idiota? no idiota no significa nada exactamente no idiota no significa nada no hay ese arajo idiota no significa nada idiota es un significante que puede representar a un sujeto para otro significante entonces si ustedes lo echan a andar con otra significación probablemente lo que van a obtener son distintos sujetos distintas formas de leer la cuestión a ver si la pregunta no es muy si es muy fuera de tema ¿qué relación crees que tenga esta parte que la alineas un poco con la parte de los equipos de Jung y con la parte de que se entiende al inconsciente como un lenguaje que no le pertinente a su beso y a su cierto punto suelco el colectivo no entonces tendría haber una relación entre el psicoanálisis de la K con el video más que con el tutorial intuitivamente te diría que sí el problema que yo tengo soy muy ignorante del psicoanálisis digamos entonces no podría responder certeramente a esa pregunta solamente porque no lo sé pero así como lo planteas digamos puede sonar que sí de nuevo muy sinceramente diría que no porque todo esto que usted está diciendo de las representaciones colectivas ¿no? que sí está siendo referencia a un simbolismo y cuando vamos a hablar de un simbolismo que para todos significa estamos vinculando a un simbolismo es decir que un novelismo para todos es poder o para todos es tren no para todos entonces al hablar del simbolismo de nuestra feña significado esta representación es una representación personal es una representación y un representante colectivo entonces me parece que yo me estaba tratando a proe en este sentido del simbolismo que significa una cantera que significa un ator de erectas ¿no? me parece que hay más más ator ¿no? puede ser que puede ser yo sinceramente bien ¿se entienden más o menos una idea? ahora voy a explicar a ver también cómo vamos a llevarse al final pero el material de la sesión es significante y cómo operamos con él es elevando palabras palabras de la lingüística o significantes de la lingüística a categoría de significante en psicoanálisis que categoría de significante en psicoanálisis significa preguntar ¿en qué sentido? es que yo siempre fui muy infeliz ustedes pueden suponer que saben porque sí somos humanos y caemos en estos problemas de lenguaje todo el tiempo podemos suponer que sabemos qué significa infeliz de hecho ustedes no le preguntan todo el tiempo a las personas todo ¿entienden? no es que se trate de una deconstrucción de una deconstrucción del lenguaje de los pacientes no es eso lo que hacemos en psicoanálisis por eso la posición de la analista es importante porque elige qué significante es elevar a categoría de significante para ver psicoanálisis ¿entienden? no es que el tipo les dice hola qué palabra elevar a la categoría no es que el tipo lo llame y le dice hola doctor quiero saber si me puede dar una sesión ¿en qué sentido? hola mi nombre es Pedro ¿en qué sentido? no, no no operas no es una deconstrucción del lenguaje es más bien la operación mediante la cual ustedes seleccionan uno y lo elevan a esa categoría y cuando lo elevan a esa categoría generan su... bueno esta pregunta era porque justamente en el hueco no hay nada o sea aquí tienen un significante aquí tienen otro ¿qué tienen en el medio? nada ¿dónde está lo que las palabras significan en un hombre? nada significa nada es un aspecto de la operación que ustedes generan en los significantes de asociarlos y a medida que lo van asociando se van entendiendo sujetos ¿sí? más o menos se van entendiendo sujetos son sujetos ¿es que sujetos no significa persona sujetos no tienen nada que ver con persona ahora voy a... ahora voy a... entonces solo para recapitular esta misma idea las flechas ya no existen el círculo que rodeaba ya no existe y además los únicos dos términos están invertidos o sea que ahora arriba está el significante que ya no va a apuntar a un significado sino a otro significante y la barra inferior que es la barra de significación queda infranqueable ¿no? ya no se puede pasar por ahí por eso y categóricamente esto es importante entenderlo categóricamente un significante no significa nada entonces vamos a dar el siguiente paso yo quiero proponerles que hay tres niveles distintos de análisis del problema del signo lingüístico ¿es que es el problema inicial de socios del signo lingüístico? el primer nivel de análisis sería la noción coloquial del lenguaje o sea lo que piensa la tía Martita o sea tenemos palabras que significan que hablan de cosas el segundo sería el uso del significante para la lingüística que es el significante no es una palabra sino todo aquello que signifique ahora voy a poner un ejemplo así y el tercer nivel que tendríamos es el uso que propone la canna es decir un significante no significa nada más bien se debe articular con otros significantes vemos son tres niveles distintos ¿no? primero la tía Martita después la tía Martita después la tía Martita vamos a analizar cómo funciona un significante para la lingüística tomemos por ejemplo la palabra comimos ¿sí? ¿cuántos significantes hay aquí? bueno tenemos en la palabra comimos tenemos mos que representa la persona ¿sí? que es la primera persona del programa son nosotros comimos tenemos esta i digamos solamente para separar esquemáticamente tenemos esta i que representa el tiempo verbal ¿sí? pretérito entonces si comemos después comimos pues aquí tenemos el tiempo y esta parte la vamos a utilizar para representar el verbo que es comer ¿sí? entonces significante va a ser todo aquello que signifique todo aquello que tenga significado por ende podemos tener una sola palabra pero tener tres significantes ¿sí? ¿por qué? porque por un lado significa el verbo que hicimos por otro lado significa el tiempo en el que lo hicimos y por otro lado significa la persona que lo hizo o sea nosotros nosotros ¿cómo? ¿se entiende? entonces ni siquiera en lingüística se puede equiparar palabra con significante porque ¿cuántas palabras hay acá? ¿cuántos significantes hay? 30 ok entonces ahora viene lo interesante vamos a poner esto justamente en la can significante para la can es justa y precisamente todo lo contrario que la idea de significante para la can un significante en cuanto tal no significa nada y para hablar de él se requiere de otro significante no es cierto que una palabra se articula un significado sino que se articula a otro significante eso está claro ¿verdad? lo importante de esto para nosotros es que esto tiene repercusiones en la clínica obviamente la forma en que ustedes piensen el material va a tener repercusiones en la clínica porque la operación que se espera del analista es precisamente elevar esta palabra a categoría de significante significante en psicoanálisis y la característica principal es que no significa nada entonces la primacía del significante no significa que las palabras se han movido el gran problema del lecanismo es que se tiende a desestimar mucho en la can y la idea básicamente es que se entiende en la can como si fuera el mismo sentido común ¿entiendes? la idea es como bueno ¿qué significa la primacía del significante? bueno o que el inconsistente se estructura como un lenguaje bueno significa que las palabras son muy importantes que nosotros habitamos el lenguaje y que el lenguaje nos determina pero estrictamente hablando esa es la tesis central de la PNL ¿entiendes? o sea no no creo que creo que definir así los conceptos de la can es quitarle lo radical porque lo verdaderamente radical de este planteamiento es justamente esto no pensar que las palabras son muy importantes también si le preguntan mi tía Martita me va a decir que las palabras son muy importantes tía Martita son muy importantes las palabras si hijo si le dices tonto a tu hijo va a pensar que es tonto o no si se trata de eso cerramos todo y vamos a hacer otra cosa o esa es una lectura o otra que es peor porque todavía es como supuestamente más intelectualizada es que hay que ver qué significa cada palabra para cada persona eso es típica también de la Cina de Siracaniana no no sé qué significará tal para tal habría que ver qué significa para esa persona yo no puedo yo no puedo saber pasa con los atenores técnicos constantemente los colegas dicen no bueno el hijo tal pero no yo no puedo saber qué significará eso para él es una lógica bastante peoriana ¿no? debe de hacer básicamente lo mismo porque la relación tiene que ser qué significa esta representación palabra con una representación cosa o el tercero que ya sería la última de estas malas interpretaciones de la idea de la primacidad significante sería que las palabras que nuestra familia usó con nosotros son muy determinantes para nuestra vida o sea como me dijeron idiota entonces yo voy a ser un idiota pienso que esos tres modos de lectura que también son bastante ¿cómo decirlo? están bastante de moda últimamente lo que tienen a hacer o sea pensar que eso fue lo que las han planteado lo que tienen a hacer es a rebajar los postulados lacanianos y a rebajar el psicoanálisis a una especie de propeductica lingüística ¿entienden? donde habría que de programación de la lingüística ¿sí? que habría que hablar de cierta forma no señalar una herida hacia su hijo porque después su hijo se puede creer o las palabras que no dice atraen cosas ¿entienden? ya estamos en un nivel bastante más superfluo y sobre todo eso no sería lo más grande porque superfluo no tiene nada de malo creo que el verdadero problema es que eso no tiene ningún impacto fuerte en el clínico o sea esto que nosotros estamos planteando tanto que las palabras son muy importantes o que hay que ver qué significa cada palabra para cada persona o que estamos determinados por la palabra de nuestra familia en realidad no genera ningún cambio clínico no nos da cuenta de cómo operamos con el material de la sesión ¿entienden? vamos al punto central la idea fuerte de la primacidad del significante en la campana es que como los significantes ya no remiten a cosas y ya no refieren a significados entonces lo único que hay es el punto central lo único que hay son articulaciones significantes ¿entienden? eso es lo único que hay como se ha perdido la referencia con las cosas y se ha perdido la referencia con los significados lo único que queda es pura articulación significante o sea que sería lo mismo que decir que no hay nada que no sea discursivo y cuando digo no hay nada me refiero a que no hay realidad prediscursiva ni realidad paradiscursiva ¿entienden? ¿qué sería realidad prediscursiva? como se ha entendido por ejemplo como algunos colegas de la nación milleriana entienden la idea de la cara tenemos un puro real sin nombre nacemos en un mundo de puro real sin nombre y luego el significante viene a poner un orden y a decirnos esto se dice botella esto se dice marcador ¿entienden? pero bueno hay algo de este nombre que no abarca la decencia es cá para no ir más lejos hay algo de la palabra que no abarca la naturaleza verdadera del objeto y eso queda perdido y eso restará siempre inefable y restará siempre real y sobre eso no podemos saber nada porque nuestro mundo es un mundo de significantes pero al final exactamente tiende a ser tiende a ser el carisma ¿cómo se limita entonces el sujeto no desde la concepción sino en el espacio de la propia me entiendo la pregunta ¿cómo limita este entendimiento del otro? ¿pero qué significan límites? justamente esa sería la pregunta o sea existen límites y dejan existir límites entonces ¿cómo generar la diferencia o cómo generar el reflejo para poder entender un significante de otro significante no es como que ninguna es significante no justamente encuentro como una desvinculación o un nada ¿cómo empiezas a fijar límites para que empiezas a cobrar su sentido? ah sí, sí, sí el primer problema está muy bien diagnosticado en tu pregunta no hay nada arranquemos de ahí ¿no? porque esta lectura prelingüística es una lectura de hay cosas nosotros las nombramos hay algo de suficiencia que se pierde pero nosotros nos vinculamos con el nombre de la economía entonces esencialmente no hay nada de hecho esencialmente es una palabra anti-lakeniana el problema central al que esto apunta es una desontologización de las cosas nada es nada más que el efecto del lenguaje ¿no? eso por un lado y lo segundo yo creo que todo al mismo nivel o sea cómo se opera cómo se limita cómo se trabaja todo al mismo nivel y es en un nivel estrictamente significante o sea el material ahora voy a sellar ¿no? pero la idea de la can es que él sostiene un materialismo solo que es un materialismo del lenguaje entonces el material con el que ustedes operan en su clínica no es con ese paciente que está ahí de hecho de ese paciente ¿de qué está hecho el paciente ese? ¿el paciente? no ¿el paciente? de carne y hueso y sangre y poco de pelo de eso están hechos los pacientes ustedes operan sobre carne y hueso no porque ustedes no operan sobre pacientes el material de su de su clínica es un material estrictamente significante no le pertenece a él y no viene de él ahora eso no significa que quizás ustedes necesitan que él esté ahí para que eso se diga para que eso se escuche ¿no? pero eso no implica que ustedes operen sobre él es más yo siempre le digo a los alumnos del seminario que el grave problema es que ustedes tienen que operar a pesar de los pacientes ¿saben? los pacientes lo que generan es complicaciones todo el tiempo vienen no vienen pagan no pagan se quejan se dejan retoman y a pesar de eso ustedes tienen que ir viendo cómo pueden hacer para operar con ese material y trabajar y tratar de encontrar los significantes que ustedes van a las palabras que van a elevar a categoría de significante y operar sobre ellos para ver si algo del discurso puede cambiar el efecto de eso es que después Roberto se siente mejor y eso está buenísimo porque obviamente que la clínica está bueno yo no tengo ningún problema en pensar la clínica como algo terapéutico vieron que hay colegas que no les gusta la idea de terapia a mí no me afecta en nada lo que sí pienso es que no se trata de una terapéutica de Roberto me parece que el efecto que tiene la psicoanálisis es cuando ustedes logran operar a nivel de discurso y las cosas cambian y la realidad de Roberto que siempre se había contado de otra forma no es que hoy es la misma realidad y se cuenta distinto pero eso es Freud sino que es otra realidad el pasado de Roberto cambia ¿entienden? esa es la posición que se vea de no hablar nada ¿me entienden? exactamente porque si vos te anclás a algo sustancial ojo esto es un materialismo pero no es sustancialista la estructura de la carne es un materialismo no es sustancialista yo el problema que le veo a anclarte a algo sustancial es que ahí el hueso y la carne y las tripas operar sobre eso es complicado ¿no? entonces si te anclas ahí lo único que te queda es la relectura la reinterpretación la re significación pero si aceptas que esencialmente lo que hay es hueco todo es construcción significante entonces el pasado es construcción significante y por ende tienes una clínica que puede cambiar el pasado porque no es un nuevo sujeto exactamente yo he visto que es un interés cuando yo he visto que esta gente que dice que alguna en alguna en alguna en alguna en alguna en alguna que me dice de algo y algo que me dicen mucho es es que pasó esto y no me lo que no me lo que no me lo que no me lo que por ejemplo no era yo el que parecía que había otra persona dijo que no me lo que o no me lo que tanto pero no es que haya cambiado una manera de ver el punto es un interés es decir que si no era yo si yo no hubiera hecho ello parece que todo el objeto de esta ley sin duda pero es que si lo piensan estrictamente ¿qué significa yo? ¿no? o sea ¿era yo? ¿no era yo? ¿no? yo puedo admitir tranquilamente que primero era yo y después ese ya no era yo en el sentido de que yo estaría igual a yo ese sería un yo prima digamos y en ese sentido yo puedo entender cómo tus intervenciones sobre el discurso porque vos no operás o de Roberto sobre el discurso y el discurso no es de Roberto no, eso está claro el discurso no es lo que Roberto dice ¿no? el discurso es cómo se arma este entramado de significantes que se relacionan unos con otros yo puedo aceptar que tus intervenciones aquí generaron que ese yo no sea el más yo aún cuando él se mira al espejo vea el mismo hueso la misma carne ¿no? ¿soy claro en eso? ¿pero en este contexto más bien como el Juan de antes? claro exacto o sea si el Arran de antes hubiera también es también para él el discurso el que hubiera es más difícil y en donde muchas cosas que habían pasado digamos que eran tan ¿no? sí pero ¿sabes por qué hice la aclaración? aclaro porque aclaré hice la aclaración porque a veces tendemos a relacionar a Juan con un pedazo del cuerpo o Alan con un pedazo del cuerpo y ahí está el error central ¿no? o sea Alan es una construcción significante entonces estoy completamente de acuerdo el Alan de antes es el Alan de antes el Alan de ahora es el Alan de ahora y el Alan de mañana son distintos pero nosotros tendemos por esta implicación imaginaria a suponer que Alan es esto o que Juan es esto ¿no? entonces claro la lógica es sigo siendo yo pero cambié cuando uno se libera de esto uno puede absolutamente aceptar que no sigo sino yo que soy otro ¿no? ¿soy claro en eso? ¿sí o no? bien bueno digamos eso fue como el planteamiento central voy a dar algunas ideas para cerrar y pasamos a un momentito de discusión me gustaría que pensáramos juntos qué efectos tiene operar de esta forma yo creo que lo fuerte de la teoría de Lacan es que genera un vaciamiento de la realidad en su sentido sustancial ¿no? la realidad queda vaciada sustancialmente y ahora la realidad carece de sustancia entonces queda ausente yo diría que una referencia sustancial ontológica prediscursiva consistente ¿no? eso se pierde y lo que queda es un materialismo del lenguaje porque este punto generó varias críticas por parte de otros analistas y por parte de filósofos de la época de Lacan en el sentido que la propuesta de Lacan sería una especie de idealismo ¿no? y él Lacan siempre estaba como la punta de la fecha de desarrollo de la época y él obviamente leía las críticas que había sobre él y él en el sentido del conflicto digamos idealismo materialismo en el que se lo trató de meter acusándolo de idealista él responde tajantemente afirmando que su psicoanálisis no es un ideológico ¿no? y es allí donde propone uno de los ideologismos para mí más interesante de Lacan que es el ideologismo materialismo ¿no? ¿sí? es un juego de palabras entre materialismo y mot que es término del lenguaje ¿no? Lacan siempre resolvía muchos problemas justamente o sea en profunda consonancia con su propuesta Lacan resolvía muchos problemas con el analogismo porque si si la realidad que tenemos hoy no nos permite explicar los problemas hay que crear una nueva realidad con una nueva palabra ¿no? entonces materialismo o materialismo me parece que es la forma en la cual él responde al problema materialismo y idealismo diciendo mi propuesta de psicoanálisis es un materialismo del lenguaje o sea para mí el lenguaje es material no es sustancial porque no es sustancial yo no le puedo lanzar una palabra y golpearlos pero es material ¿sí? entonces se da el juego de palabras entre materialismo y término del lenguaje ¿sí? bien y por último como les decía es una realidad basada en sustancias pero es un materialismo no sustancialista no llega a ser un idealismo ¿entienden? él en eso responde abiertamente es una realidad que está basada en sustancias pero que se constituye a través de un material ¿cuál es ese material? claro la lengua los términos de la lengua son del material y ese es el material con el cual nosotros operamos en la sesión ¿entienden? por eso el psicoanálisis y el psicoanálisis no es un idealismo es un materialismo del lenguaje ¿sí? en esta última referencia antes de pasar a la conversación en este punto particular la cansa sustenta sobre la teoría de discurso ya es un paso más todavía de los desarrollos de Jacobson teoría de discurso el texto de referencia si les interesa es un texto de Austin que se llama hacer cosas con palabras está en el texto está en la página en mi página en el apartado de biblioteca psicoanalítica por si les interesa bajarlo de ahí el punto central del texto es que las palabras ya no se piensan como algo con lo que se habla del mundo las palabras ya no se piensan como algo con lo que se habla del mundo sino con el material con el cual se crea el mundo ¿entienden? el acto lingüístico que es lo que trabaja Austin en este texto se lo recomienda ampliamente y acá lo cita en el seminario yo les digo constantemente siempre a tope en la punta de fecha de los desarrollos es impresionante les conté en el seminario 2 la segunda clase del seminario 2 se llama psicoanálisis cibernética o sea ya la cana está hablando de cibernética está la idea central de siempre psicoanálisis cibernética la cana está hablando de cibernética en el año en que se crea la computación y no era como ahora que tenemos internet el tipo estaba realmente muy informado y con esto es igual el texto de Austin es citado por la cana de hecho les agrego algo más Austin trabaja en este libro la idea del acto lingüístico que es precisamente un acto o sea un acto lingüístico es hacer cosas pero con palabras ¿no? sale el texto del acto lingüístico o sea hacer cosas con palabras y ese mismo año que la cana tiene que darle título a su seminario número 15 le pone el acto psicoanalítico todo el tiempo a la parte ¿no? él llama el acto psicoanalítico al seminario y básicamente la idea de ese número 15 es justamente que el psicoanalítico es un acto por supuesto como se entendió acto psicoanalítico darle un cuadro al paciente pegarle al paciente y no leer la cana se refería a que hacer cosas con palabras en el dispositivo analítico es un acto pero para que vean constantemente constantemente la carrera de lo que se trata con eso voy a cerrar de lo que se trata no es de que las palabras sean muy importantes o de que la idea de que hay que ver qué significa cada palabra para cada persona o cómo las palabras nos determinan que estamos hechos de palabras yo quiero hablar contería o sea no estamos hechos de palabras o sea yo sé que poéticamente quiero impresionar si se va a veces del lado de la poética y poéticamente es muy lindo decir estamos hechos de palabras en realidad no estamos hechos de palabras estamos hechos de un material bastante concreto pero no es no es en ese material en el cual nosotros intervenimos en la clínica por eso no trabajamos con pacientes yo no sé cuántos métodos sí pueden decir que el punto central y no lugar de su clínica no es el paciente y el psicoagén si la cañamos uno de ellos para nosotros el punto central de la clínica no es el paciente es justamente la articulación de significante que cambia un discurso yo no les voy a negar que ese discurso tiene efectos en nuestros pacientes y por eso cuando ustedes cortan sacan pegan cambia todo para él pero él no está hecho de palabras es el texto de células eso está en otro nivel el problema creo que es mucho más complejo y le voy a leer una cita de Lacan y con eso vamos a terminar de un texto que se llama Letut que sería algo así como traduzco a veces como la trolondra dicho o también como las vueltas dichas Letut y dice Lacan con esto termina que se diga es una típica frase de Lacan pero la voy a leer y luego la voy a esperar que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha o sea la clave es que el hecho discursivo queda olvidado queda tapado ¿por qué? por lo que se ha dicho y me parece que lo que trata de decir Lacan es que cuando escuchamos o entendemos algo justamente por estar enfocados en lo que se dijo perdemos el punto más esencial que es que se está diciendo cosas que se están diciendo cosas yo creo que esa es la primacidad significante ¿entienden? porque lo que se dice no significa nada no significa nada entonces la primacidad significante es no perder de vista que en lo que se dice lo más importante no es lo que se dice sino el hecho de que se esté diciendo ¿entienden? yo creo que si orientamos nuestra clínica hacia allá los efectos que vamos a tener es uno que se expande porque obviamente la clínica se expande cuando ya no trabajamos con el núcleo de lo que una persona piensa sino con una cadena discursiva que venía desde hace mucho tiempo antes de que esa persona llegara y que probablemente si ustedes no operan ahí va a seguir incluso cuando esa persona está muerta ¿entienden? bien comentarios los escucho así tienen algo que agregar ya no es obligatorio pero dejamos un rato para charlar hay una pregunta pendiente ¿no? ah sí ¿cómo se llama? Carlos Carlos es que fue también te dije la decisión que para mí la decisión era más cinco y no y ya no es una respuesta una respuesta en que viene usted si ya está en mi intervención para ordenarla de repente a lo que se va a decir si y no porque al final del día no creo que sea tanto simbólico porque justamente desde la perspectiva y no sé logro entender tanto que tal vez hablo de estudio tanto y tanto es que es muy diferente de lo que se cree que los arquetipos son estructuras inmutables y que se repiten en diferentes personas en diferentes ideas estos arquetipos cambian acorde a la persona son inmutables en un sentido la atención es una sola vacía pero entonces al final el día la función es un gran queso exactamente entonces por eso encontré mucha similitud pero Johan muchas veces es asociado con ideas más metafísicas y demás y creo que desde esa perspectiva tiene más ¿cómo se diría? solidez solidez sí pero yo veo un solo crítica digamos que parte desde mi ignorancia porque insisto yo de estos temas no sonados lo comento por la discusión que ustedes están teniendo lo que yo noto es que la idea de arquetipo es un poco más imaginaria porque uno piensa en una figura entonces si yo digo el arquetipo de Atenea me imagino en una figura de mujer guerrera ¿entienden? entonces quizás funcione estructuralmente igual que esto pero yo creo que la clave de esto es que este tipo de escritura genera un vacío absoluto o sea da cuenta de lo que decía David quizás el arquetipo también está vacío en realidad de sentido de significado pero si nosotros empezamos a usar letritas lo bueno de usar letritas es que queda bien exquisitado que esto directamente no significa nada aunque quizás en el contenido sea bastante parecido pero como dices quizás aquí se le está un poco mejor yo lo que sí noto es mucho apoyo en disciplinas de la época y no sé no sé porque soy ignorante no sé si Jung hace lo mismo no sé si él se apoya en distintas disciplinas de la época o más bien en mi idea de cómo han pensado las cosas yo creo que esto te da cierta ventaja en el sentido de la solidez bien preguntas comentarios dudas bueno yo creo que el discurso la persona también de nosotros claro que no hay discurso de la persona entonces la persona va y no significa bueno insignificante o haces algo insignificante surge cambio con otra con otra con otra persona es buenísima la pregunta sí y eso resuelve la pobre solución freudiana porque la pobre solución freudiana de hecho es el caso Dora ¿qué pasa en el caso Dora? ya vamos a hablar en serio ¿qué pasa en el caso Dora? el caso Dora es un teatro y está armado por muchos personajes y yo creo que lo máximo que Freud tiene que hacer es a decirle a Dora ah pero usted se puso en ese lugar y porque usted sostiene esto ahora le pasa lo que le pasa que es como yo decía el otro día es prácticamente decir claro esto culpa ¿no? porque usted se puso en ese lugar responsabilizar a Dora ahora nos hubiera sido mucho más interesante entender al camparache porque la clave es el movimiento el caso Dora ¿es la señorita Dora? esa es la pregunta que tenemos que plantearnos me parece que el caso Dora es mucho más que la señorita Dora el caso Dora es un caso donde se introducen muchos personajes donde hay muchos movimientos y donde la señorita Dora es uno de los personajes pero no es ni la principal a mí por ejemplo ni siquiera es la protagonista eso no implica que le duela en la vida ¿eh? pero si operan ustedes ahí lo que van a generar es por ejemplo que la actitud del padre y del señor que sea distinta que la madre de Dora que nunca se sabe dónde está todo el tiempo está limpiando nunca está haciendo nada ¿no? quizás probablemente todo eso cambie esa idea que acabo de decir mientras en que el caso Dora no habla de Dora sino digamos un punto donde como una constelación donde podemos agarrar cualquier estrella para empezar a remar la figura entonces digamos ya sin hablar no en este caso para el imácito de Freud un caso cuando voy a hablar de un caso de un caso de Dora no hay timita no soy yo en la madre sino sin duda por eso a mí me gusta la metáfora policíaca el caso de los asesinatos de la calle Moore estamos hablando de las personas que murieron estamos hablando del asesino estamos hablando de la señora que vio por la ventana o estamos hablando de todos del caso para mí de lo que hablamos en psicodélicia es de un caso entonces caso aun cuando ustedes lo que tengan en el IVAN es a esa persona sobre lo que operan es algo mucho más amplio que esa persona el señor Duarte no tiene que ver con todo un programa que es una red y le pegamos y es buenísima la idea porque a veces las cosas decantan por un lado pero hay que ver si ese lado es el lado o sea el caso Duarte alguien había que pegarle y le pusieron ese nombre y le apuntan a ese tipo hay que ver si el caso Duarte es sobre el personaje principal del señor Duarte ese es el punto claro y muchas veces esto está muy bien diagnosticado en los casos con niños no sé por qué supongo por las analistas de niños que supieron leer bien o quizás porque eran niños no sé pero está muy bien diagnosticado como el caso del niño tiene muy poco que esperan el niño y con todo lo demás y nosotros piensan que sea como por ejemplo un auto va a hacer análisis y se dice que es el caso más responsable de las cosas que le pasa o de las cosas que le sientas y dice un niño ¿cómo puede ser responsable a lo mejor que le va a llamar a la escuela o sea hay todo un contexto que hace que le haga algo de eso quizás es cierto lo que dice quizás el niño revela lo que es evidente que es que nosotros no somos responsables de las cosas que nos pasan y por eso la lectura que a mí me parece tan pobre de la responsabilidad de ah usted tendría que ser responsable usted tendría que buscar su felicidad es una postura muy ingenua para pensar un problema en el cual alguien de pronto es víctima de la situación ¿entienden? pero todos son víctimas eso es clave yo quiero que quede claro o sea no es que Dora es buena y el señor acá es malo y el padre es malo todos son víctimas de la situación entonces por eso el inconsciente va mucho más allá de todo serioso a lo que ustedes apuntan es algo discursivo esos personajes no tienen la fuerza para modificar el discurso ¿entienden? donde ustedes deben operar es en otro nivel ¿sí? ¿y cómo se opera entonces? ¿cómo se opera? yo creo que la función puntual que se le espera al subanalista es tomar ciertas palabras elevarlas a categoría de significante y ponerlas en relación con otros significantes eso hace surgir ¿cuál es el caso Dora? el caso Dora es hay dos hombres que se han puesto de acuerdo y entonces se intercambian mujeres eso es un caso ¿bien? hay dos hombres que se han puesto de acuerdo y intercambian a mujeres y nunca hablan de ningún personaje entonces lo que ustedes logran cuando elevan a categoría de significante son sujetos son temas son casos entonces tienen termina termina y ya les voy a hablar entonces tienen un caso una vez que lo diagnostican cuando ponen a jugar otro significante tienen otro caso y ahí la cosa cambia ahora sí lo escucho ¿no? yo creo que yo creo que la idea es en estos últimos casos lo más importante es el hecho de lo que estoy diciendo no lo que usted dice es como tomar esos significantes pero perdiendo el referente sí y perdiendo el significado también claro entonces es como tener mayor movilidad a la hora de articular lo significante porque si estás anclada al referente lo malísimo que puedes hacer es re releerlo o reinterpretarlo o re significarlo pero en cambio si te liberas de la atadura sustancial lo que generas es una clínica que cambia vidas y cambia pasados y cambia todo ¿qué tal me acuerdo estaría con la afirmación de que en infección se contextualiza al paciente dentro del tipo de discurso? ¿qué significaría contextualizar? justamente desde mencionar lo de los límites a lo mejor desde esta perspectiva sería contextualizar es entender todos los significantes que involuntran al sujeto y generar el contexto para que eso se entienda y no voy a partir de la atribución no me parece mal o sea no me parece grave pero no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? porque siento que limita tu clínica porque es como volver a ese punto donde como él es el que viene y paga las sesiones me vuelvo la cosa no gira en torno a él entonces si logras realmente desprenderte de él vas a ver cómo la clínica se expande y cuando se expande vas a solucionar problemas verdaderos o sea problemas que llevan generaciones y generaciones dando vueltas ahí y contándose de ciertas formas y que no tiene quizás tanto que ver con Roberto claro que Roberto queda contextualizado pero cuando te das cuenta de que Roberto en realidad es uno más en un linaje de 10 generaciones donde viene para donde lo mismo Roberto pasa un segundo ya nada más bueno esta forma digamos la entiendo la partita dejamos ¿no? para la ciudad de este contenido empírico digamos a todo esto significante y trabajar a un nivel más de como una fórmula la parte que me quedaba muy clara la parte que quiero preguntarte es hacer un acto con la palabra porque parece que existe dos formas de intervenir entre uno es siendo una palabra a nivel significante de ir jugando ahí con haciendo movimientos y generando un buen caso pero ¿cómo se actúa con la palabra? es un tema es un poco más complicado eso porque lo que eso requiere es un análisis estrictamente estructural de las palabras eso implica que te desprendas completamente del sentido y trabajes estrictamente en la estructura porque cuando Lacan dice esto no lo pensaba ya lo veo pero lo veo más cuando Lacan dice que el inconsciente se ha estructurado como un lenguaje estrictamente hablando las palabras no son la estructura del lenguaje ¿entienden? las palabras son el contenido del lenguaje entonces si el inconsciente está estructurado como un lenguaje lo que tenemos que entender no son las palabras sino cómo esas palabras se estructuran cómo ese lenguaje se estructura para entender cómo se estructura el inconsciente entonces hay disciplinas que trabajan en torno a la idea de la estructura del lenguaje vaciando absolutamente de palabras y entendiendo por ejemplo la relación SP ¿no? la lógica claro entonces yo creo que esta otra forma de intervenir implica cuestiones estrictamente lógicas donde no hay pienso ni siquiera relaciones significantes donde lo único que hay es un análisis estricto de la estructura ya es un paso más bien una cosa es vaciarlo de la persona y otra cosa es vaciarlo del contenido y que te quede la pura forma como hacía David la pura fórmula y una vez que tengan la pura fórmula me parece que operando ahí por ejemplo con cortes sí interrupción de sesión o cortes directamente como poniendo puntos seguidos puntos y aparte en una lógica que no tiene nada que ver con el contenido del lenguaje sino estrictamente con su estructura pero eso es complicado de hecho creo que fue complicado explicarlo no sé si quedó claro pero creo que es una forma de operación que es patente en el lacan de los últimos años ¿puedes decirme un comentario? David quizás este día es un comentario más volado ¿no? yo sé que más por lo que ven pero alguien dice la lógica cómo opera la lógica en un análisis discursivo en un principio ¿no? la lógica lo que hace es tomar todo un discurso tomar todo el contenido y le pone letra y analiza las relaciones entre esas letras entonces si era S signo de implicación B signo de doble bidirección S y le dice no acá hay algo malo es una significación de una conjunción que modifica hacerlo es decir por modificar las relaciones entre dos palabras dos elementos ya es cambio la relación ¿no? entonces yo se pienso en quizás que lo esté entendiendo mal pero por ejemplo una persona que incluso lógicamente se insiste y obviamente eso implico que yo al romper esa implicación estamos haciendo de todo ¿no? implico es una necesidad de implicación de esto deriva esto de esto de esto de esto ya no me importa lo que me estoy diciendo no me están importando las palabras de que me pegó ya se implicó que lo que estoy poniendo el acento no es ni el que pegó mi mamá en la cara nada de eso ni el acto sino la palabra implicación y el rompo la palabra implicación le cambio de fórmula estoy de acuerdo y solamente un comentario para agregar más bien para resaltar lo que dijiste creo que una de las tips clínicos más claves de lo que David acaba de decir es que cuando hay un obviamente ahí hay algo porque ese obviamente implica necesariamente lo siguiente entonces cuando el paciente dice obviamente ustedes digan realmente esa relación entre lo primero antes de lo obviamente y lo segundo es realmente una implicación necesaria o hay una forma de leer que están mal las cosas como ustedes la mencionan ante todo ¿tenemos otra pregunta o comentario? bueno eso les agradezco mucho por haber venido